Buenos días, auditorio de Pausa.mx. Nos encontramos en las inmediaciones del mercado El Hoyo, lugar que la madrugada del domingo tuvo un percance al incendiarse. Esto a decir del secretario César Jauregui, debido a una veladora que se encontraba en el mercado. Y pues vemos cómo los locatarios de este mercado siguen tratando de recuperar un poco de sus pertenencias. Entonces, asimismo, el secretario dijo que esta tarde la mesa directiva del mercado popular mantendrá una reunión con las autoridades del municipio, encabezadas por María Eugenia Campos Galván, alcaldesa. Esto a fin de ver cómo el municipio estaría apoyando a las familias afectadas, ya sea otorgándoles permisos para instalarse como vendedores ambulantes provisionales o bien para que el municipio aporte una cantidad de dinero para recuperar este mercado que lamentablemente pues tuvo pérdidas casi en su totalidad al incendiarse la madrugada del domingo.